No! ¡Por los amales de mi abuela! ¡Ay, maldito rayo! Alberto, ¿qué pasó con Calcibón? ¿Por qué no vino hoy? Él y yo nos dimos nuestra pared, nuestro espacio. Créeme que este no ha sido un día sencillo. Créeme que te entiendo. Haz lo que creas necesario para recuperarte, amigo. No, tranquilo, mano. Estaba de red. Bien. ¿Usted es Alberto el culo mamado? Perdón, Alberto Saurio. No, no estoy ebrio, no estoy ebrio. Sí, soy yo, qué lo que es. Mi más sentido pésame con acento en la E, porque es el valor de acento. Toma el CD, ahorita sí, o sea, estoy borracho, estoy prendido. O sea, me acabo de orinar el pantalón, pero porque, o sea, no pude agarrar, pero va a recibir eso. Estamos hablando, o sea, compra el cucuy, que está más barato. Oca. El tigre me dijo que si llegaba a morir, le diera esta, o sea, esta vaina aquí, o sea, sí, no sé qué coño. Oca. Estaba tomando cucuy y verga, mi mujer me dejó. Oca. ¿Qué es? Oca. Entonces, voy a dejar el sí, estamos hablando, marico. Oca. Entiendo el dolor por el que estás pasando, Albertico. Yo también lo estoy sintiendo. Yo no me quería morir sin terminar mi trabajo. Y he perdido a lo mejor que me ha pasado en la vida. A ustedes dos. A mis padres. A mi familia. Que son ustedes dos. Carlitos. Y tú, Albertico. Necesito que hagas algo por mí. Primero que todo, quiero ser completamente sincero contigo. Soy un agente secreto. El mundo peligra. Y debes terminar mi trabajo. Existe una organización que está buscando unos objetos místicos. ¿Qué está discovering? Dispится. Primero.